Y el día de ayer se llevó a cabo en Tlaxapán el concurso de escoltas ahora para estudiantes de secundaria. Ya le habíamos comentado del concurso a nivel primaria y ahora ayer se realiza este concurso en el que solamente participaron cuatro secundarias. El primer lugar lo obtuvo la técnica número 13 de Ticumán. El segundo, la secundaria Seferino Ortega Mendoza de Temilpa Viejo. También participaron la Emignio Marmolejo León, turno matutino y vespertino de la Comunidad de Santa Rosa 30. Se entregaron los premios en efectivo a las secundarias y también la anterior ocasión a las primarias ganadoras de el primero y segundo lugar. Ahí tiene usted y vea los aspectos que se calificaron alinearse firmes al saludar. Paso redoblado, también se calificó a cortar el paso, también conversión a la derecha, paso redoblado, conversión a la izquierda. Todo esto fue lo que se calificó y ahí tiene usted a las escuelas ganadoras. Felicidades a los jóvenes de la técnica número 13 de Ticumán y la Seferino Ortega de Temilpa Viejo. Primero y segundo lugar.